¿Qué es el fenómeno de la migración que ha destruido la sociedad y el núcleo familiar? Los hermanos ecuatorianos, antes de enviar un niño, una persona, un adolescente, un joven, un adulto, siempre debemos tener cuidado de que van a pasar muchos peligros en la frontera. Por eso, dile no a la migración riesgosa. Gracias por ver el video.